La vicepresidenta y vocera del régimen Rosario Murillo sostuvo este viernes 30 de septiembre que el diplomático Hugo Rodríguez no será admitido bajo ninguna circunstancia como nuevo embajador de Estados Unidos en Nicaragua, luego que el Senado estadounidense lo ratificó para el cargo el jueves pasado en un franco desafío a la dictadura sandinista. A finales de julio pasado, el régimen rechazó públicamente a Rodríguez bajo acusaciones de injerencismo. La decisión de los legisladores estadounidenses ocurre en un momento de tensión de las relaciones diplomáticas entre ambos países, agudizadas por la posición de Ortega que acusa sin evidencias a Estados Unidos de financiar un supuesto golpe de Estado en 2018. El 28 de septiembre pasado, Ortega atacó al subsecretario para el hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, a quien calificó de ladrar como un perro bulldog por demandar la libertad de los reos de conciencia en Nicaragua. El exdiputado y analista político Eliseo Núñez explicó que con la ratificación del Senado se está cumpliendo un procedimiento con el que se podrá justificar cualquier acción posterior en reacción a lo que la dictadura haga con el nuevo embajador, porque Rodríguez no solo es candidato de Biden, sino del Estado en su conjunto. La embajadora de la Unión Europea ante Nicaragua, Bettina Mushait, saldrá de Nicaragua este sábado 1 de octubre luego de ser notificada verbalmente de su expulsión del país por disposición del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, confiaron a Confidencial fuentes vinculadas al Parlamento Europeo. Este miércoles 28 de septiembre, la diplomática se reunió con el canciller Denis Moncada en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Managua, pero ni el gobierno de Nicaragua ni la Unión Europea revelaron el contenido del encuentro. El régimen nicaragüense justificó la condición de non grata para la embajadora Mushait, alegando que se debía a la injerencia e irrespeto a la soberanía nacional de parte de la Unión Europea. Fuentes diplomáticas confiaron a Confidencial que Bruselas se pronunciará sobre esta postura de la dictadura orteguista luego de la salida de la embajadora del país. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han confiscado al menos 67 propiedades a organizaciones de la sociedad civil despojadas de su personalidad jurídica y de medios de comunicación asaltados entre 2018 y septiembre de 2022, según un recuento realizado por Confidencial. Los datos recopilados son conservadores porque muchas de las organizaciones ilegalizadas no han denunciado públicamente la ocupación de sus propiedades o solamente se conoce la confiscación a sus sedes centrales a través de reportes periodísticos y denuncias de las ONGs que constituyen la base de este conteo. De los 67 inmuebles confiscados, 29 fueron ocupados por operadores andinistas o representantes de instituciones del Estado, 13 fueron asaltados y allanados por la policía. En cuatro casos, solamente hubo allanamiento de agentes policiales pero no encontraron bienes porque las organizaciones ya habían retirado su documentación y equipos de oficina previendo que serían ocupadas. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea los detalles de las confiscaciones a ONGs y medios de comunicación ejecutadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Directores de ONGs y universidades cerradas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aseguran que el objetivo de estas cancelaciones es callar y desarticular a la sociedad civil, pero sostienen que el orteguismo no conseguirá su objetivo. El presidente de la cancelada Fundación del Río, Amaro Ruiz, dijo que pese a la cancelación y el exilio forzado de los directivos de las ONGs, estas organizaciones pueden reinventarse y seguir trabajando por el país con el respaldo de las comunidades. Podrá quitarnos las personerías jurídicas, la legalidad, podrá exiliarnos, pero jamás los principios van a quitárnoslo. Los directivos de las organizaciones canceladas y confiscadas concuerdan que estos cierres ordenados por el régimen dejan como el principal perjudicado a la ciudadanía nicaragüense, que se benefician de su trabajo. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, les recomendamos la más reciente edición de noticias satíricas en Notimiércoles, titulada La Embajadora Non Grata, defendiendo al comandante y una cartita al presidente Xi Jinping. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.